¿Siente que su equipo tiene enorme responsabilidad sobre todo para este partido? Porque están ahí peleando en la punta. Sí, yo creo que se ha ido ganando fecha a fecha, mes a mes, esta ubicación que se tiene producto del sacrificio, de la entrega, del cumplimiento, de lo planificado durante todo el año. Y esta ubicación siempre te crea responsabilidad. Más aún cuando juegas de visita ante un equipo grande como el Melgar, con toda la historia que tiene, está trabajando muy bien. Yo creo que tiene un plantel como para poder, digamos, estar más arriba dentro del campeonato. Tiene un comando técnico en Julio que sé lo bien que trabaja. Y yo creo que por eso hace como cinco fechas que no conoce lo que es la derrota. Y aquí en Arequipa, de local, creo que lo está pasando a todos por encima. Así que por ese lado yo creo que la responsabilidad es mayor. El hecho de ser muy inteligentes, lo nuestro pasa por saber sacar el resultado y saber, digamos, sostener la ubicación que tenemos, que creo que la tenemos que sostener en estas siete fechas que puedan quedar en la parte final del torneo. ¿Siente que este Melgar es muy distinto de inicio de año? Sobre todo porque ha venido teniendo algunas incorporaciones y también por los resultados. Sí, yo creo que por ahí en algún momento tuvo algunos dos, tres resultados adversos que no le han ayudado mucho. Pero de ahí para adelante yo creo que han hecho un buen año. En las últimas fechas, como te reitero, viene trabajando muy bien. El Melgar, creo que es uno de los equipos que ha precisado y que mejor se ha reforzado, sobre todo en la parte ofensiva, luego de las treinta fechas iniciales. Nosotros somos conscientes también de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Así que hay que plantear un partido seguramente de poder buscar siempre lo mejor para cada uno de los equipos lo que mejor nos convenga. Este año ustedes no saben lo que es perder con el Melgar, ¿no? O sea, tienen ese gran argumento también, ¿no? Sí, más allá que a veces por ahí algunos merecimientos o no. Yo creo que en amistosos, previos a la competencia y los oficiales nos hemos perdido. Creo que sí le sacamos ventaja en haberle ganado allá en el Cusco. Pero bueno, cada historia y cada partido es distinto, así que hay que jugarlo. ¿A qué se debe, digamos, este éxito del Real Garcilaso en el torneo? ¿Producto a qué, profesor, digamos, estos resultados sostenidos que tiene? Yo creo que haciendo un balance, un análisis de los últimos años, ustedes que me conocen bien a mí, no me gusta improvisar nada, me gusta que todo el plantel antes de la competencia, lo mismo que la dirigencia, sepamos a qué apuntamos. Que hay el máximo de esfuerzo, profesionalismo, mucha sinceridad, mucha disciplina en el plantel. Yo creo que es un mecanismo que, si nos ponemos de acuerdo, siempre nos ayudan a lograr objetivos. Y este año no es la excepción. Creo que todos estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Hay una redirigencia seria, hay un plantel de jugadores que sabe perfectamente qué cosa es lo mejor que puede hacer para tener un buen año el año siguiente. Y nosotros, como comando técnico, también siempre ser el ejemplo de todos ellos. Así que yo creo que ese es el camino que hemos elegido y el camino que nos viene dando resultados. Profesor, muy agradecido por conversar con Teve Mundo Arequipa. No, las gracias a ti, a Teve Mundo, las gracias a todo el pueblo de Arequipa por la oportunidad que me brindan.